hola a todos aquí vengo con otro vídeo sobre los estilos de apego y ciertas cosas en general cosas sueltas que quiero ir dejando claras en primer lugar quiero decir que tanto el apego evitativo como el ansioso son apegos inseguros esto significa esto significa que cuando se vinculan perciben el vínculo como inseguro se sienten inseguros cuando se vinculan esto hace que ambos a los dos les entra cierta ansiedad incomodidad angustia es decir no porque se llame el estilo de apego ansioso ansioso va a ser que tienen más ansiedad y resulta que después los evitativos no no es así o sea se activa una alarma de peligro 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 esto y se ponen un poco en lo peor ambos estilos de apego inseguro tanto el ansioso como el evitativo en lo que se diferencian es en la manera de reaccionar ante esa angustia el ansioso ante la angustia y el pensar que el vínculo puede desaparecer o puede estar yendo mal porque evidentemente como ya he dicho cualquier cosa que nos genera angustia con el que nos hace sentir inseguros va activar el miedo y el miedo siempre se pone lo peor entonces el ansioso cuando entra en ese en esa situación de estrés automáticamente se agarra se quiere quiere acercarse pase lo que pase entender qué pasa pegarse más a la persona a su pareja sin embargo el evitativo lo que hace cuando siente estrés es yo me quito de en medio porque en realidad me siento mucho más tranquilo solo o sea solo me es fácil estar me he acostumbrado soy independiente soy autosuficiente y es mi reino donde me siento cómodo en cuanto me salgo de ahí para vincularme empieza a entrar el estrés mucho mejor desaparezco o me retiro durante un tiempo el ansioso no lo hace así porque el ansioso no está mejor solo el ansioso por naturaleza siente que necesita tener cerca alguien entonces no tiene el mismo mecanismo de defensa pero ambos responden a un a una inseguridad a un miedo a una angustia como lo queráis llamar a un estrés que le está generando mantener el vínculo qué pasa con los de apego seguro los de apego seguro no tienen ese problema porque en teoría confían cuando se vinculan confían que no están pensando poniéndose en lo peor y como no se ponen en lo peor y la gente a un estrés como el que les entra a los de apego seguro pues entonces no tienen tampoco les se les activa el miedo y entonces tampoco se ponen a pensar en lo peor necesariamente a lo ser que tengan realmente razones objetivas su cabeza no se va por otros sitios entonces son más capaces de estar tranquilos de confiar en la relación de no mantenerse ni muy encima de la persona de su pareja ni tampoco necesitar espacios constantemente simplemente pues lidian con lo que viene y bueno pues dialogan siempre tiene sus preferencias por supuesto pero no se les activa el miedo no como se les activa a los otros tipos de apego que son inseguros otra cosa que quería decir me he encontrado con mucha gente que me dice que ellos creen que tienen estilo de apego desorganizado y su razón de su razonamiento es que no siempre se encuentran con una red que tienen una respuesta de apego evitativo no siempre se distancian sino que a veces son ellos los que persiguen a la persona de la que se han enamorado bien no es así el apego el estilo de apego desorganizado del que no hablo porque considero que es un poquito más complejo es un apego que se da sobre todo en personas que han sufrido malos tratos entonces va asociado a una agresividad que les sale de vez en cuando porque si han aprendido que es el vínculo no imaginaos qué vuestros padres a los que necesitabais tanto y que realmente eran lo que necesitabais para nutriros para vivir para sobrevivir porque no había no tenéis herramientas bebés o niños de un año niños de dos años sean muy pequeños imaginaos que os maltrataban que os pegaban o cualquier cosa de esas y tú no puedes huir de ese maltrato no puedes huir porque aquello que te maltrata es aquello que te da la vida básicamente esto es un tema muchísimo más complejo que deja heridas muy profundas y que además la persona después no sabe vincularse bien porque incluso después le salen a ella misma tendencias agresivas porque lo que ha visto en casa y además también tiene miedo que le agregan bueno es bastante más complicado yo no voy a entrar porque no soy experta y no hablo de las cosas que no tengo muy claras pero evidentemente ese es el apego desorganizado así que los aquellos que notéis que tenéis no sé es muy bien sentís que habéis pasado por las dos cosas el distanciarse y el apegarse de manera ansiosa no tenéis apego desorganizado no tenéis apego desorganizado las personas que sienten aquellos de vosotros que sintáis que a veces vais detrás de alguien y que a veces sois vosotros los que os distanciáis y os agobiáis es totalmente normal es totalmente normal lo que pasa es que todos tenemos una tendencia de base porque siempre que tengas un apego inseguro que significa que no estás que no confías en los vínculos que te saltan alarmas por todas partes que si enseguida te vienen sensaciones desagradables y tal cuando no confías en los vínculos un apego inseguro tú a lo mejor has desarrollado el estilo de apego habitativo y entonces tu defensa es cerrarte y distanciarte que estás cómodo tú independiente o puede ser que como he dicho lo que hagas es cuando tienes y te sientes inseguro que vayas a intentar buscar reafirmación que vayas a buscar a acercarte más a la persona para sentir que la tienes próxima y que no se te escapa pero al final también depende de con quién estamos interactuando porque dos personas habitativas por ejemplo al final una de ellas acaba tomando el rol de ansioso porque es lógico si dos personas ahí empiezan a salir y entonces hay un momento en el que uno de ellos empieza a echarse para atrás lo normal es que esta persona obvio que no va a decir bueno pues ya está adiós sino que esta persona de repente va a sentir que se le escapa y va a acercarse y va a preguntarle y tal y este va a evitar más y esta persona va a estar más encima y esto es normal entonces tú puedes ser tener una tendencia general evitativa un grado bajo por ejemplo y que te encuentres con otra persona que tiene una tendencia evitativa más alta todavía y como desaparecen antes y se distancia antes es normal y humano ir tú detrás es decir circunstancias e interacción todos tenemos una tendencia pero vamos cambiando de rol y es normal cambiar de rol a lo largo de la vida según diferentes parejas es totalmente normal y no significa que tengamos un estilo de apego desorganizado y quizá otra cosa que quiero decir lo más importante es que nos agobiéis con el tema de los estilos de apego nos agobiéis con el tema de los estilos de apego porque es solamente un estilo de apego una forma en la que yo me defiendo ante la inseguridad que me genera cuando me vinculo que me entra como un poco de seguridad me creo que las cosas no van a ir bien no me creo que me agobio siento que me van a rechazar siento que no se me va a aceptar como soy siento que la persona se me va a escapar me da igual y muchas veces sea no confío no voy confiando tranquilo sabiendo pensando que todo va a ir bien sino que enseguida se me dispara la alarma y ya está entonces ante eso yo tengo un mecanismo de defensa bueno pero eso no es un trastorno psicológico eso simplemente un estilo un mecanismo de defensa ante una situación que te genera estrés sí claro evidentemente si uno va pasando el tiempo y ve que no es capaz de mantener relaciones románticas satisfactorias y siempre reconoce identifica que es por ese patrón suyo por su estilo de apego y quiere mejorar quiere mejorar las relaciones que tiene quiere ser capaz de mantener una relación a largo plazo y tal pues entonces lo ideal es que vaya a trabajar con un psicólogo con una psicóloga que le ayuden a intentar acercarse cada vez más a un apego seguro que a lo mejor no va a conseguir un apego seguro 100% pero si es verdad que mejoran mucho las cosas si se trabajan y esto es totalmente factible pero no os agobiéis que he visto por ahí muchos comentarios de que hago no quiero hacer daño a nadie tampoco me quiero hacer daño mismo bueno a ver nadie dijo que fuera fácil nadie dijo que fuera fácil la vida la vida también parte de la vida es también el que nos hacen daño y hacemos daño pero esto es parte de una interacción en realidad nadie es haciendo daño a nadie es interacción de energías bueno hasta aquí lo dejo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.